Después de que muchos me preguntéis en comentarios que cuál es el programa que utilizo para editar mis vídeos, me he decidido a compartirlo con todos vosotros para intentar despejar dudas y sobre todo para que os deis cuenta de que no hace falta gastarse dinero para hacer ciertas cosas, como podrían ser estos vídeos de YouTube. Editar vídeo para un canal de YouTube, independientemente del tipo de contenido que crees, requiere de cierto nivel y calidad de la edición, pero al final las mecánicas son muy simples y entenderás por qué. Lo primero que necesitamos cuando queremos editar vídeos es dominar rápidamente la barra de tiempo, lo que nos lleva a importar clips, cortarlos, poner uno encima de otro, tener rapidez para crear una transición, poner títulos, zooms, etc. Y por suerte hoy en día tenemos muchos programas que nos dan estas facilidades. Vamos a hacer una edición básica de toda la vida. Solo voy a hablar en este vídeo de los editores que he utilizado en serio. O sea, vamos a descartar los editores que he utilizado para una promo, por eso simplemente voy a hablar de programas que he utilizado para mis vídeos en el canal o para otros proyectos que tengo independientes. Estos serían Adobe Premiere, Final Cut y DaVinci Resolve. Empecé este canal con Adobe Premiere editando simplemente vídeos para mis animaciones y algún tutorial así aislado, pero poquilla cosa. Yo en aquel entonces no me centraba en la edición, ya que el currazo me lo metía en las animaciones que hacía con Toon Boom Harmony. Usaba Premiere simplemente para conectar los clips de animación y poner música. O sea, simplemente unificaba los vídeos sueltos de cada escena de la animación en un solo vídeo con el programa de edición. Al poco tiempo me di cuenta que el programa es bastante potente y puedes hacer virguerías, pero tiene un gran inconveniente. Todo cuesta una barbaridad. Me imagino que como os pasa a todos vosotros, a nadie le gusta perder tiempo y cada vez que quería hacer algo mínimamente decente, tardaba una eternidad. Hacer simples animaciones con fotogramas clave y que no quede todo como un robot era un auténtico dolor de huevos y al final me cansé. En el 2018 me encapriché mucho de Apple y quise probar sí o sí Final Cut, ya que sigo a muchos youtubers que hablan maravillas de ese editor, sobre todo haciendo hincapié en que es muy fácil hacer cualquier cosa. Rápidamente me di cuenta del primer problema, obvio pero doloroso. Me hace falta un Mac. ¿Cómo le justifico a mi mujer la compra de un Mac solo para probar Final Cut? Además que luego si te gusta le tienes que sumar al Mac otros 300 pavetes de Final Cut. No sé cómo lo hice pero me compré un iMac y estaba deseando meterle mano al editor. Pero después de gastarme 1800 euros en el iMac, vi que mi antiguo PC con un i7 del 2011 iba más rápido, por lo que al día siguiente de comprarlo lo devolví. No me rendí y actualicé ese viejo PC gastando menos de la mitad de lo que me costaba el iMac nuevo y monté un Hackintosh. En ese momento perdí el poco pelo que me quedaba. Madre de Dios bendito, cómo cuesta hacer funcionar un maldito Hackintosh. Pero después de varios días me funcionó y evidentemente le metí Final Cut. Con Final Cut edité varios vídeos del canal y el curso que hice de Toon Boom Harmony. La verdad es que mucho más simple para trabajar que Premiere y eso lo agradezco enormemente. Tengo que reconocer que los vídeos los editaba en una hora y el rendimiento para ser una máquina, aunque con un hardware potente no era oficial de Apple, era buenísimo. El problema vino el día que Hackintosh me dijo, ahí te quedas, dejó de funcionar. Por lo que además de perder vídeos a medio editar y material, no tenía más remedio que volver a montar un nuevo Hackintosh. Y dije, venga, hasta luego. Volví a utilizar Windows Full Time por lo que solo me quedaba utilizar de nuevo Premiere o buscar algo nuevo. Y como necesitaba investigar qué programa utilizar, se me ocurrió el vídeo de los mejores editores gratis, que por cierto funcionó bastante bien, y ahí descubrí DaVinci Resolve. Probé los tres programas que menciono en el vídeo, pero cuando llegó la hora de DaVinci Resolve, se quedó instalado para siempre. Este vídeo lo edité con DaVinci y todo lo que ha venido en el canal a partir de ese día, también. Ahora bien, ¿qué demonios tiene DaVinci? Voy a explicar por qué es mi editor de vídeo preferido. Recuerda que este vídeo no es patrocinado, que ya me veo en los comentarios trolls diciendo que soy un vendido. No lo soy. Pero Blackmagic, si estás viendo este vídeo, acuérdate del profesor. DaVinci combina herramientas profesionales para la edición. Etalonaje, composición de efectos visuales, creación de animaciones gráficas y mezcla de audio. Todo en una misma aplicación, por lo que no tendrás que cambiar de programa dependiendo de la función que busques. Es decir, si quiero mejorar el audio, no hace falta que me vaya a Audacity, por ejemplo. Además, tenemos que partir de la base que Adobe Premiere tiene una suscripción mensual de 24,19€, lo que al año equivale a 290,28€. Por otro lado, tenemos a Final Cut, que tiene un único pago de 349,99€. Sin embargo, DaVinci tiene dos opciones. La gratuita, que es la que utiliza un servidor. Y la de pago, que cuesta 381,15€. ¿Qué diferencia hay entre las dos versiones? Básicamente que la versión Studio, la que es de pago, incluye un motor neuronal que permite arrastrar regiones automáticamente mediante inteligencia artificial, así como herramientas estereoscópicas, más efectos FX y complementos de audio. Entre otras muchas funciones, ¿eh? Queda muy complejo, pero la verdad es que si lo que necesitas es un editor para cortar, mover, poner efectos y eso, la versión base te va de sobras. O sea, YouTube es igual a la edición normal. Y si quieres hacer algo profesional como un cortometraje o una película, ve al estudio. DaVinci me encanta por la sencillez. La tontería más grande como agregar una disolución de vídeo o de audio simplemente moviendo esta pestañita de aquí es bestial. Por ejemplo, al crear dos fotogramas clave con el zoom y poder modificar esa rampita de velocidades del mismo timeline es brutal. Lo que en otros programas me supone ir cambiando de pantallas o tener que hacer un montón de clics innecesarios, con DaVinci es súper sencillo. Por ejemplo, ya no tengo que preparar ningún material cuando empiezo a editar, ya que si quiero aplicar un efecto a mi voz, ecualizarla o quitarle el ruido de fondo, ya no paso por Audacity. Lo hago todo con el módulo de sonido que viene incorporado en DaVinci. Si quiero crear un grafismo, utilizo los nodos y me evito After Effects. Agregar títulos o efectos es súper sencillo y editarlos también. Todo lo tendremos a mano en el panel. Y si ya sabes cómo funcionan los fotogramas clave, no tendrás ningún problema para dominar el programa. Por no decir que con este editor no estoy limitado a un sistema operativo en concreto, ya que está disponible en Windows, Linux y Mac. A todo esto, si quieres ver un vídeo para saber cómo editar en DaVinci, aquí, en menos de 10 minutos, te enseño lo básico para empezar a editar. La exportación siempre me ha ido mejor que en Premiere, supongo que por los formatos en los que permite renderizar, pero se agradece. Quizá como punto negativo, debería decir que requiere una máquina potente para poder funcionar el programa. La memoria RAM mínima que requiere el programa para su correcta ejecución es de 8 GB, y lo suyo para que vaya bastante fluido es contar con 16 GB. Quizá aquí ganan los competidores, pero mi recuerdo de Premiere era siempre que iba lento, editar en el PC que editará. No sé si os pasa a vosotros. Para ir terminando, y por si te ha saltado algún trozo del vídeo, voy a poner los motivos por los cuales utilizo DaVinci en lugar de Final Cut o Premiere. Básicamente, DaVinci es gratuito. Premiere tiene un precio de 290,28 al año y Final Cut de 349,99 en un único pago. DaVinci está en Linux, Mac y Windows. Incluso ahora ha salido versión para el iPad. De locos. DaVinci Resolve incluye todos los módulos en un solo programa, por lo que nos ahorramos, comprar otros o tener que descargar esos programas aunque sean gratis. Podemos tratar el color, grafismo o el propio audio. Y por último, DaVinci Resolve es complejo, pero simple. Cualquier cosa que hagamos se hace de forma muy simple y precisa, lo que nos ahorra mucho tiempo que podemos dedicar a otras tareas como pueden ser, por ejemplo, grabar vídeos. Quiero dejar claro que esta solo es mi opinión, y quizá otro ha tenido malas experiencias con DaVinci, pero en mi caso ha venido para quedarse. Si quieres que haga algún curso con este editor, deja un comentario y quizá me animo a crear algo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!